Estas son 8 aplicaciones que posiblemente no conocías hace 5 minutos Recuerda que cada una de estas aplicaciones las podrás encontrar en la descripción de este video Wallop, una de estas aplicaciones que posiblemente vas a disfrutar con muchísimos wallpapers Disfruta de todas las categorías, minimalistas, amoled, live Imagínate tener los wallpapers más geniales de todo YouTube Ahora solamente con esta aplicación selecciona el wallpaper, dale set, ubícalo en tu pantalla y disfruta de los mejores wallpapers Edge Max, una de las mejores aplicaciones que posiblemente hubo en el 2017 Hoy 2018, renovada totalmente Selecciona el color que quieras para tus notificaciones e imita las notificaciones del Note 9, el S9 Plus y el S8 Plus Selecciona los mejores colores, identifícate con los mejores colores de la internet Que tal si seleccionas un morado o un azul y personaliza todas tus notificaciones Shake Flashlight, tan solamente agita tu smartphone para activar tu linterna Con ello nunca más vas a estar sin luz cuando la necesites Recuerda, solamente debes activar la linterna de tu teléfono agitando tu celular Una vez lo hayas hecho solamente debes volverlo a agitar para apagar la linterna Y de esta manera alumbrar cuanta cosa tu quieras Creation, una de las aplicaciones con las que vas a poder personalizar tu smartphone a tu gusto Selecciona entre infinidades de fondos de pantalla, tonos de llamada, páginas principales Además encuentra las mejores plantillas de todo internet para que puedas crear las mejores home de todo el mundo Recuerda, selecciona el fondo que tu quieras, la plantilla que desees, coloca el tono de llamada que tu elijas Y de esta manera tendrás la mejor personalización de todo YouTube Status Bar, una de las mejores aplicaciones para personalizar tu smartphone Imagínate tener esa barra de notificaciones con muchos colores, muchas personalizaciones Y ser diferente a todos tus amigos Impresiónalo solamente activando esta genial aplicación Recuerda, no necesitas ser usuario root Y lo mejor de todo, vas a ser el alma de la fiesta mostrándole esta aplicación a todos tus amigos Infinidades de colores, mucha personalización, mucho diseño en una sola aplicación Nav Bar Animation Si ya personalizaste tu barra de notificaciones ¿Por qué no personalizar la barra de tu home? Seleccionala, activala y define las mejores animaciones que puedas encontrar en esta aplicación Recuerda que es totalmente gratuita y no necesitas ser usuario root para poder activarla Recuerda solamente seleccionar la categoría que más te guste, más te apasione Con la que te sientas totalmente identificado Actívala en tu celular, solamente seleccionala y listo Ya tendrás activa tu Notbar para que puedas presumir un poco ante tus amigos Impresionarlos y por qué no alardear un poco de tu smartphone Popcorn Una de esas aplicaciones que verdaderamente tienes que sí o sí tener Imagínate estar acostado en tu cama y no tener Netflix Pues calma Tendrás Popcorn Con esta aplicación vas a poder mirar muchas películas de excelente calidad Además actualízate con los recientes estrenos del mundo del séptimo arte Solamente elige la película en estreno, seleccionala y ponle a reproducir Esto es lo único que necesitas para pasar 2 o tal vez 3, 4, 5 horas de diversión Mirando las mejores películas para ti Los mejores estrenos con una muy buena calidad y totalmente libre Gratis para ti Nova Launcher Pro El mejor launcher de todo internet El mejor launcher que podrás encontrar solamente aquí, en la descripción de este video Totalmente gratis y premium Con Nova Launcher podrás seleccionar infinidad de combinaciones para hacer gestos El mejor launcher y más óptimo para navegar en tu celular Recuerda, jamás se va a laguear en tu smartphone La versión premium solamente está aquí, en la descripción de este video Y podrás disfrutarla en su totalidad totalmente gratis Y pues recuerda, mi nombre es Crister Rojas Estos fueron 8 aplicaciones que posiblemente no conocías hace 5 minutos No olvides darle like a este video, compartirlo en el muro de tu amigo de Facebook O enviárselo por Instagram a alguien Rotarlo por Whatsapp Un abrazo y hasta la próxima